Quiero ver otra vez tus ojitos en noches serenas Quiero oír otra vez tus palabras calmando mis penas Quiero ser otra vez la que inquieta en la paz de tus sueños Con la voz amorosa de un cariño borracho del suelo Y quisiera sobre todo un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy esquivo, muy dado a la desconfianza No hay razón, dulce bien, de que me trates como un extraño Siempre soy la que has sido No me pagues con un desengaño Mira al negro, me harías mucho daño Y quisiera sobre todo un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy esquivo, muy dado a la desconfianza No hay razón, dulce bien, de que me trates como un extraño Siempre soy la que has sido No me pagues con un desengaño Mira al negro, me harías mucho daño